Gracias por ver el video Y ahora yo te agradezco por ese amor que hiciste por mi Gracias yo te doy mi Cristo porque tu me amaste y por eso vivo Y ahora yo te agradezco por ese amor que hiciste por mi Y ahora quiero cantarte siempre, siempre, siempre mientras que viva Porque tu me diste la vida y me diste la paz a mi corazón Gracias por ver el video Y ahora yo te agradezco por ese amor que hiciste por mi Gracias yo te doy mi Cristo porque tu me amaste y por eso vivo Y ahora yo te agradezco por ese amor que hiciste por mi Y ahora quiero cantarte siempre, siempre, siempre mientras que viva Porque tu me diste la vida y me diste la paz a mi corazón Y ahora yo te agradezco por ese amor que hiciste por mi corazón Gracias por ver el video